Hay una serie de signos que nos dicen que tenemos que parar. ¿Por qué? Porque a veces las personas no paramos hasta que no hemos tocado fondo. Si te notas irascible y la gente te dice, uy, estás hecha una gruñona, todo te sienta mal. Si notas que tienes menos paciencia, que pierdes el autocontrol, que no eres capaz de llevar a cabo tus hábitos de vida saludables, como es tu descanso, comer bien, hacer tu deporte, que tienes ganas de llorar y que tienes la sensación de que no llegas a todo, igual es el momento de decir, frena. A veces frenamos cuando enfermamos, pero claro, ahí suele ser tarde. Frenar significa hacer las cosas a otro ritmo, empezar a meditar, buscar tiempo para ti y, por supuesto, hacer renuncias, porque si no hacemos renuncias y aprendemos a decir que no, seguiremos siempre con este mismo ritmo, tanto de trabajo como de exigencia a nivel personal. E igual también tienes que bajar un poco tus exigencias y tus expectativas. Un beso.